Sigue sin creerme, ¿verdad? No es algo fácil de aceptar. Cuidado, no bajen la guardia. Atentos. Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos tratar de averiguar por qué quedamos atrapados en este bucle. No investigaremos eso ahora. Falta información. Tenemos que hallar la forma de salir del bucle. La primera vez que bajamos juntos, de todas formas, moriste. No puedes salir. Ahora que ambos vivimos, ¿es posible que...? Diseño videojuegos. Usando la lógica de un juego, si queremos ganar y salir del bucle, tenemos que evitar que el autobús explote. ¿Diseñas videojuegos? Ya veo. Oye, aún no sé tu nombre. Xiao Heyun. Significa grulla en el cielo. Yo soy... Li Shishin. Lo dijiste antes. De hecho, en el sexto bucle, ellos me interrogaron. Eran muy perspicaces. Si notan alguna inconsistencia en nuestras historias, no van a dejarnos ir. Por esa razón, tenemos que decir la verdad. No hay que complicar las cosas. ¿Cómo vamos a explicarle a la policía por qué hicimos ese reporte de forma que no sea sospechosa? Bueno, aunque se haya acabado el bucle, de todas formas, no tenemos nada de qué preocuparnos. No hemos hecho nada. Somos inocentes. Vengan. Oye, ¿por qué querías mentir? ¿Cuál es tu problema? No es que yo quisiera mentir. Es que en ese bucle ellos... ¿Li Shishin y Xiao Heyun? Soy el oficial Yan Fan. A la 1.38 pm. ¿Reportaron una bomba en el autobús de la ruta 45? Sí. Tratamos de contactarlos, pero apagaron sus teléfonos, ¿no? Tengo varias preguntas que hacerles. Necesito que vengan conmigo. Vamos. Chica, vamos. ¿Podemos sentarnos juntos? Negativo. Súbete. Sí. Yulei, vamos a la estación. De inmediato. De acuerdo. ¡Gracias! Un gran Afghanistan ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.